Yo soy el padre Luis Núñez del Prado Reynoso, soy un sobreviviente del COVID, ya que fui el primer paciente grave. Yo llego a UCI con una saturación de 80, muchos han muerto con eso, me tenían que intubar. Cuando yo llegué no había nadie, todo estaba vacío, pero cuando desperté había muchísimos enfermos. En total he estado casi dos meses en el hospital internado, había perdido un 60% de masa muscular, es así que no podía pararme, he tenido que recuperarme en estos meses, hasta el día de hoy sigo recuperándome, por eso esta enfermedad no es una cosa sencilla, no es una gripe, es una enfermedad que nos mata. Lo que le diría a las personas que no acatan las normas es que tenemos que tomar conciencia y ser responsables. No seas portador del COVID y lo lleves a tu abuelita, a tu madre, a tus seres queridos. Todos, no seamos cómplices y tomemos todas las medidas necesarias. El COVID no mata solo, no seamos cómplices. Gobierno del Perú. El Perú primero.